Buenos días, gracias por estar en Sintonía de Canal 12. Saludamos también a quienes nos acompañan a través del canal 181 de Skype. Antes que nada, queremos saludar a todos los maestros en su día y comentarles que esta mañana vamos a estar precisamente hablando de temas educativos. Para ello nos acompaña el señor ministro de Educación, Carlos Canjura, y Marina Morales, quien es oficial de Educación de UNICEF aquí en El Salvador. Bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a aprovechar para enviarle un saludo especial a las maestras y maestras del sistema educativo. Marina, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Agradeciendo también la invitación en nombre de la representante de la lista de los que no está en el país y bueno, me ha delegado para participar en esta entrevista. Bueno, qué bien. Estaba leyendo yo el Plan Nacional de Educación en función de la Nación 2014-2019 y da especial importancia a la formación docente. Hablemos, ya que estamos felicitando a los maestros, hablemos de qué tanto invierte, por ejemplo, El Salvador en la formación de los docentes, que son la base para formar a las futuras generaciones de profesionales. Ministro. Bueno, justamente el tema de la calidad del sistema educativo está íntimamente asociado al tema de la calidad de nuestros docentes. la calidad del sistema educativo la podemos ver a partir de, por ejemplo, la producción que tiene el país de profesores de diferentes especialidades. Y cuando nos percatamos de que tenemos un sistema educativo en donde no tenemos producción sistemática de maestros de música, de maestros de teatro, bueno, pues ya podemos imaginar que el sistema educativo todo pues tiene un déficit en ese sentido, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando justamente en tratar de ir superando esas debilidades que tiene el sistema educativo. ¿Cuánto se invierte? Pues la verdad es que los montos que venimos invirtiendo son crecientes. Este año estamos invirtiendo como prácticamente 7 millones de dólares en la formación de nuestros docentes. Estamos trabajando desde el año 2014 en la formación de maestros en servicio. estamos atendiendo todas las especialidades, matemática, física, química, biología, lenguaje, ciencias sociales, las diversas áreas que componen, las diversas disciplinas que componen ciencias sociales. Estamos trabajando en las artes, en educación física, en tecnología de información y comunicación. Estamos trabajando en la formación de nuestros directores. Todo ese panorama de formación de maestros es el que creemos que debemos posicionar muy bien para poder ofertar una educación integral de calidad. ¿Cuánto es la plantilla de maestros que tiene, por ejemplo, el sistema público, ministro? Bueno, el sistema público tiene prácticamente 44 mil maestros. Y el sistema privado como 12 mil. Estamos hablando de una población docente en El Salvador como de 56 mil maestros. Y justamente el trabajo con los maestros es fundamental. Estamos también trabajando en el tema de la formación inicial de maestros. Estamos ya planteando próximos a comunicar lo que consideramos las bases para la reformulación de la formación inicial de maestros. Ese es un tema que venimos trabajando porque creemos que es importante revisar lo que se hace en la formación inicial de maestros. El sistema de formación de maestros está un poco disperso. Hay necesidad de revisar lo que estamos haciendo en cuanto al ingreso a las carreras de profesorado. Estamos tratando de revisar también lo que se hace al interior de la carrera de profesorado. Y estamos también considerando todo el tema del estímulo que debe darse a la carrera de profesorado para que cada vez mejores estudiantes opten a las carreras de profesorado. Porque es un fenómeno que queremos enfrentar. El tema de que muy pocos estudiantes destacados del sistema educativo optan por la carrera porque me imagino que encuentran en otras carreras mejores posibilidades de desarrollo profesional. Y eso hace que el sistema educativo pierda potencia para poder ofertar una educación de calidad. Marina, tal vez si podemos explicarle a los ciudadanos la importancia de esta relación que existe entre formación docente y calidad educativa. Sí, sí, sí. Bueno, algunas de las innovaciones y propuestas del plan El Salvador Educado enfocan la necesidad de la evaluación de las competencias docentes, de la certificación y la recertificación de los docentes en servicios para mejorar los temas de calidad educativa. Innovar en un tipo de formación de docentes más integral. O sea, que los docentes tengan no solamente su especialización, pero una visión integral de la educación que incluye otros saberes que no se limitan a los académicos. Estamos muy enfocados en matemática, lenguajes, ciencias, pero hay otros saberes para la vida práctica y también competencias productivas ciudadanas que son parte de la educación integral que debe de desarrollarse en el aula y con docentes que asuman esa orientación y esa visión de protección y de apoyo a los estudiantes. Entonces, por una parte, está toda la mejora de la calidad en la formación de la práctica, de los docentes para que tengan mejores conocimientos y prácticas adecuadas para el aprendizaje, con recursos apropiados para el aprendizaje. Pero esto tiene que ir paralelo a también sistemas de evaluación de estímulo que les permitan a ellos también, como decía el ministro, si no cambiamos la lógica no vamos a tener los mejores talentos para la formación de nuestros ciudadanos, que es lo que han logrado países desarrollados como por ejemplo Finlandia. O sea, son países que las mejores opciones para estudiar son la carrera docente. Un docente fácilmente gana al año 100 mil dólares. Entonces, es deseada y hay un puntaje altísimo para poder estudiar docencia. Incluso hay profesionales que deciden mejor estudiar derecho porque no les da el puntaje para poder ser docentes. Y ahí vemos la diferencia de prioridades. Entonces, es muy importante llevar paralelamente varios cursos de acción. Por una parte, mejorar la formación inicial a través de las universidades, mejorar la formación de los docentes en servicios, insistir con sistemas de seguimiento y evaluación, y también de dignificación y de mejora de los estímulos para que las personas realmente vean en la docencia una proyección y también un espacio de realización personal que les permite no solo desenvolverse como buenos profesionales, pero también ser partícipes de la garantía del derecho a la educación de la población salvadoreña. Ahora bien, estamos hablando en un día del maestro de temas educativos y precisamente hoy, pues yo sé que usted, ministro, tiene un compromiso en casa presidencial y van a presentar el plan El Salvador Educado. Ya las personas ya escucharon de este plan, pero ¿de qué estamos hablando al mencionar esto? El Salvador Educado, el plan El Salvador Educado. Bueno, estamos hablando de un plan que tiene una perspectiva de la próxima década, ¿verdad? Bueno, hemos venido planteando que el tema de la educación es un tema que debemos plantearnoslo de manera coherente y eso exige que comprendamos que los cambios significativos en el ámbito de la educación ocurren cuando se hacen cosas importantes de manera continua y sistemática que permite que los cambios vayan posicionándose en el sistema, ¿verdad? Porque cuando uno imagina, por ejemplo, el esfuerzo que debe hacerse para que la planta docente nacional desarrolle esa capacidad para comunicarse con la familia, con la comunidad, que es una competencia que pareciera que la hemos perdido en el sistema educativo, desarrollar esa competencia en una planta docente nacional de 56 mil maestras puede significar un esfuerzo de varios años, pues es un esfuerzo que no se refleja para el próximo semestre, ¿verdad? Que para el próximo año escolar, no es que los resultados van a aparecer pronto, pero sí debemos estar claros que requerimos acciones sistemáticas continuas que nos permitan ir paulatinamente avanzando en el tema y por supuesto está asociado a esto el tema de la inversión que debemos hacer en educación. Entonces, el plan es un plan que tiene una perspectiva de 10 años, se plantean 6 desafíos y bueno, están planteadas las brechas que tiene todo nuestro sistema educativo y se ha costeado lo que podría significar el esfuerzo nacional por atender adecuadamente esos desafíos y hemos planteado además los resultados que desearíamos tener después de una década de ejecución de un plan de esta naturaleza. Es un plan que se ha elaborado pensando no únicamente en esta administración, sino en una proyección para el futuro de la nación. Es difícil hablar, por ejemplo, de planes educativos a corto plazo. En este caso tiene que ser que los resultados los vamos a ver en las próximas generaciones. ¿Qué tanta fue la participación o qué participación ha tenido UNICEF en este plan El Salvador Educado? ¿Han dado ustedes alguna observación o han tenido algún tipo de participación? Sí, bueno, UNICEF está coordinando la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación con los consejeros es quien formula el plan El Salvador Educado. Nuestra participación junto con PNUD, con OEI, con Secretaría de Gobernabilidad, Ministerio de Educación, ha sido permanente acompañando los procesos de discusión, de trabajo de mesas. Es importante mencionar que el plan se trabajó en mesas de trabajo que corresponden con los seis desafíos. Y hay desafíos para diferentes temas. Está el primer desafío que habla de la Escuela Libre de Violencia, que incluye acciones para prevenir violencia desde la escuela en coordinación y articulación con diferentes instituciones relacionadas con el ámbito de protección. También está el desafío de docentes de calidad, del que ya ha hablado el ministro. El tercero, que es de atención integral a la primera infancia, que incluye educación para niñas y niños y atención integral de 0 a 3 y de 4 a 6. También está considerado los 12 grados de escolaridad universal, la educación superior y mejora de infraestructura. Entonces, son seis desafíos, 104 acciones, y cada uno de estos desafíos está desagregado en acciones estratégicas que tienen una temporalidad en su cumplimiento. O sea, hay metas de corto plazo que están previstas a dos años, metas de mediano plazo a cinco, y a diez años que sería 2026, en donde se pretendería lograr cerrar brechas importantes en los diferentes niveles educativos. Nuestro acompañamiento ha sido permanente, tanto en la discusión de las mesas como en la formulación del plan. Pero es un proceso, y esto sí es importante recalcarlo, esto es producto de un esfuerzo de amplios sectores de la sociedad. En el Consejo Nacional de Educación está representado el gobierno, pero también organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, centros de investigación, de pensamiento, la academia, sindicatos, estudiantes, las alcaldías a través de comunes, iglesias, etc., comunidad internacional. Entonces, es un esfuerzo articulado de diferentes sectores que el plan plasma la visión, la perspectiva de diferentes sectores de la sociedad. Y eso es la ganancia, porque es un plan, tal como dice el ministro, que trasciende la temporalidad del gobierno presidencial. Ya esto, la idea es que sea una política educativa de largo plazo, que define el rumbo que el país debe de tomar en materia de educación para mejorar decididamente la calidad de la educación y lograr la cobertura universal. que para nosotros, desde UNICEF, es garantizar la educación, que es un derecho, un derecho humano, para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. ¿Qué tan difícil, ministro, es integrar esfuerzos? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de educación, la mayoría de la población piensa que esa es una responsabilidad exclusiva del gobierno, no, pero estamos viendo de que en este plan, como dice Marina, se trata de integrar las diferentes visiones y los diferentes esfuerzos que pueden hacer diferentes sectores. ¿Qué tan difícil es coordinar, por ejemplo, esos esfuerzos y botar esa visión o esas barreras que existen cuando hablamos de encaminar todos los esfuerzos hacia mejorar la educación? Bueno, yo creo que el plan justamente está diseñado a partir de una concepción en la cual el tema educativo es responsabilidad de la sociedad entera, ¿verdad? Como dijo Marina, este plan ha sido diseñado con la participación de amplios sectores. No está representado únicamente la academia, están representados organizaciones no gubernamentales que tienen diversas misiones en el país, ¿verdad? Y nosotros creemos que justamente este tema debemos posicionarlo como un tema de nación. El tema educativo no puede ser un tema que se reduzca a la escuela o al Ministerio de Educación. Creo que en la educación estamos, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? En donde nos golpea tanto la realidad. La educación debe ser responsabilidad de la familia, responsabilidad de la comunidad, responsabilidad del Ministerio de Educación, de la escuela. y debe ser responsabilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación. Es decir, hay muchos responsables en la educación de nuestros jóvenes y creo que es imperioso que busquemos la forma de asociarnos para encontrar una forma óptima de lograr una mejor educación en la sociedad salvadoreña. De ahí que este esfuerzo es ya un primer avance. Yo esperaría que a partir de este esfuerzo pues se vaya posicionando el tema de la educación con alta responsabilidad en los diferentes sectores y que vayamos también invirtiendo lo que debemos invertir en el tema educativo que es otro de los grandes retos que tenemos como país, ¿verdad? Superar los niveles de inversión que tenemos en educación. Eso, por supuesto, tiene que ver con... no solo de nuevo, no solo con el gobierno, sino tiene que ver con cómo vemos la educación en general y cómo nos comprometemos con la educación para asegurar también que existen los ingresos adecuados para poder atender estas necesidades educativas. Ahora bien, en diferentes documentos del Ministerio de Educación yo he leído que dice que se busca con los nuevos planes o con los nuevos esfuerzos que se están poniendo en marcha una redefinición de la labor educativa en el sentido que el educador ya no sea solo un difusor de conocimientos sino alguien que educa para la vida. ¿Esto se retoma en este plan El Salvador Educado? Sí, definitivamente la visión del rol de un docente cambia. Es una visión de un docente activo que empatiza con la comunidad educativa, con la niñez, con los padres de familia. Es un articulador con los diferentes actores de la localidad que innova con pedagogía, con una educación que se vuelve atractiva, pertinente para los niños. O sea, eso es clave. La educación desde una perspectiva de derecho supone que además de tener acceso a la escuela tiene que ser un ambiente en donde se cuenta con personas, recursos humanos que tienen la sensibilidad, la capacidad para poder trabajar de la mejor manera con las niñas y los niños en los aprendizajes. Es un proceso de aprendizaje permanente. También asumimos que estos docentes son sensibles a la inclusión educativa, a la no discriminación y que hacen lo posible por desarrollar una visión integral, protectora de la niñez que está en la escuela. Eso es fundamental. De otra manera es casi imposible pensar en propuestas de permanencia en la escuela porque al final lo que queremos es que los niños estén más tiempo en la escuela, que estén aprendiendo y que estén disfrutando la educación. Pero si no tenemos personas sensibles hacia las necesidades de los niños en estas etapas de vida de la niñez, la adolescencia, eso no va a pasar. Y eso supone adultos responsables, adultos conscientes de esas necesidades que cuentan con la formación, la pedagogía, los recursos para poder hacer que eso pase, que la escuela se vuelva una aventura interesante de vivir y de experimentar en estas etapas de vida de la niñez. Entonces el plan definitivamente incluye una serie de acciones, estrategias y estas acciones son producto de la reflexión, de las lecciones aprendidas a lo largo de la historia de la educación en nuestro país. Y aquí es importante porque en estas discusiones han estado sectores y actores de diferente naturaleza, disciplinas, aportando en esa discusión, viendo cuáles son las mejores opciones para el país y además también reflexionando sobre lo que está pasando en el resto del mundo, que van haciendo avances, innovaciones y cómo nosotros también estar de alguna manera a la altura de la educación del siglo XXI, que es lo que tenemos que promover. Es hora de que hagamos nuestra primera pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque en este Día del Maestro, aquí en Hechos AM, estamos hablando de temas educativos. ¡Gracias! ¡Gracias!